Y este miércoles se cumplen 40 años de la inesperada partida del Rey del Rock'n'Roll. Estamos hablando de Elvis Presley. Justamente este deceso se produjo a raíz de un paro cardíaco. Aquí lo recordamos. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue hallado inconsciente en su mansión de Mentes. Su muerte fue constatada en el hospital. El rock acababa de perder a su primera estrella. El King quedó fulminado por un ataque cardíaco a los 42 años. Los rumores hablaban de sobredosis y uno de sus guardaespaldas describió a un Elvis drogado y paranoico en una entrevista grabada pocas horas antes de su muerte. El 17 de agosto miles de personas se concentraron alrededor de la residencia de la estrella para rendirle homenaje y dar el último adiós al legendario cantante casi retirado desde 1972. Considerado como un ícono cultural y reconocido ampliamente por su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el Rey del Rock'n'Roll o simplemente el Rey. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando Sam Felix, el dueño de Zoom Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. En 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Spider Murray played it in a saxophone, Little Joe and Roy on the slide trombone, Trombone for the mill and all a crash boom bang, The whole rhythm section was a purple game. Let's rock, everybody let's rock, Everybody let's rock, everybody let's rock, We're dancing to the jail of rock. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el rock, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo se trata al solista con más ventas de la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 13 y recibió uno en la categoría de la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. En 2016 fue certificado por la RIA como el tercer máximo vendedor de álbumes de todos los tiempos en Estados Unidos, solo por detrás de los Beatles. ¡Suscríbete al canal!